Má, díselo hola, los niños y las niñas, tú vas por ellos, ya tú sabes, tú no me fue, que el fuego quema. Habana, mi amor, quieres salir de La Habana, ay, que te traigo mamá, dime, amanecer mi cubana, dímelo, de noche y de mañana, dando candela sin parar, eh, Habana, mami, quieres salir de La Habana, quieres salir, ya tú sabes, quieres ser mi cubana, dímelo a mí, de noche y de mañana, dando candela sin parar, eh, 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 ella quiere pa' ella probar de todo, quiere dejar huella en mi corazón, ella es una estrella que siempre brilló, no era mentirosa, pero te mintió. Caprichosa, morena y golosa, quiere el anillo y la piedra preciosa, ella es poesía y le gusta la prosa, quiere bañarse en champán y rosas, se olvida el drama, se olvida el drama, hay que de ron y marihuana, hay que de ron y marihuana, la melodía es gitana, de Madrid hasta La Habana, de Madrid hasta La Habana, eh, eh, Habana, hablar mi amor, quieres salir de La Habana, ay, que te traigo mamá, quieras ser mi cubana, dímelo a mi noche y de mañana, dando candela sin parar, ve, Habana, mami, quieres salir de La Habana, quieres salir, quieres ser mi cubana, dímelo a mi noche y de mañana, dando candela sin parar, Ay, por un beso de la fraca, varía lo que fuera Por un beso de la fraca yo cruzaba la frontera Y contigo bailar y reír y llorar Mientras los dos de la mano vamos a fumar Y en el malecón, oh, a mi gona oscura, neguero Ya tú sabes, mi cubana, mi locura, son las tuyas Una noche oscura dando guerra Mucho fuego, ya tú sabes, mi locura Oye mi trompeta aquí, desde Madrid pa' La Habana Báilalo, mami Oye mi trompeta aquí, desde Madrid pa' La Habana Aguacero que viene quemando aguacero de fuego Oye mi trompeta aquí, desde Madrid pa' La Habana Oye mi trompeta aquí, aguacero que viene quemando aguacero de fuego Ya tú sabes, mi primo de Zule Oye, por ser de Juana, Rímix, de Madrid a Cuba, La Habana Dímelo, dímelo Mayal Dímelo, dímelo Mayal Dímelo, dímelo, dímelo Latino, Latino Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Gracias por ver el video.